Todos llegamos a conocer el canal de Nickelodeon, que nos trajo recordadas series y geniales animaciones. ¿Pero acaso sabías que el canal tiene una cápsula al tiempo que será abierta hasta el año 2042? Acompáñame a ver esta curiosa historia. En 1992 el canal quiso hacer un experimento. Este consistía en que los niños llamaran a los estudios Nickelodeon Orlando. Durante el tiempo de la llamada los niños deberían decir que les gusta comer, jugar y ver. Todas y cada una de estas cosas fueron anotadas por los trabajadores en grandes listas. El experimento tuvo mucho éxito recibiendo el estudio miles de llamadas. Pero no se sabía la razón del por qué hacía esto Nickelodeon. Sin embargo al pasar de las semanas el canal anunció que se trataba de una cápsula del tiempo. En la cual se guardarían objetos de valor histórico. ¿Y cuáles serían los objetos que llevaría dentro esta cápsula? Nada más y nada menos que más de 20 cosas y alimentos. Las más solicitadas por los niños en las llamadas. Y esta sería la lista de objetos. Dos películas de formato VHS. Las cuales serían Volver al futuro y Mi Pobre Angelito. Dos discos de música. Tenis de la marca famosa de la época Reebok. Un Game Boy. Un par de patines. Un lápiz. Una patineta. Un periódico. Libros de temáticas de historia y geografía. Una muñeca Barbie. Una goma de mascar. Unos pastelitos llamados Twinkies. Una pelota de béisbol. Fotos de paisajes. Un número de su vieja revista. Una camiseta de la caricatura del momento. Un fragmento del muro de Berlín. Una gorra. Un frasco de Gap. Que es algo parecido al slime. Y finalmente la grabación del entierro de la cápsula. Así entonces el 30 de abril de 1992 la cápsula sería enterrada en un evento histórico y teniendo fecha de abrirse solo hasta el año 2042. Sin embargo en el año 2005 el estudio fue abandonado y luego fue vendido a otra empresa. Por lo que la cápsula fue sacada y puesta en el hotel Nickelodeon Resort. En donde permanece hasta el día de hoy. Y ahora solo nos cabe esperar hasta el año en que sea abierta. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Sabías de esta cápsula del tiempo de Nickelodeon? Déjame tu comentario. Y no te vayas sin suscribirte al canal. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.